Pasa un cuadrito, después, pues ya, a ver, empezamos, el tema de hoy es segmentos, curso de geometría, esto es súper mega archifácil, escuchen por favorcito, ya, ya, ahí nomás, ahí nomás, hijito, ya no me hagan bromas, no me hagan chistes, miren, miren, no, no, ya no, ya no, ya no, ya no, a ver, escúchame, mira, aquí te está indicando, mira, mira, que desde aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? 6 unidades, ¿está bien? Ya, y, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? Entonces, mira, lo que vamos a hacer aquí para poder entender e interpretar el ejercicio, lo siguiente, colocamos esas 6 unidades más este 8, si yo sumo esos dos, 2, claro, va a ser igual, mira, te voy a hacer con dibujito, va a ser igual a esta distancia, desde aquí hasta aquí, ¿ve? 2 más 15, claro, entonces, coloco ese valor, ese valor, escribo aquí, este va a ser igual a x más 2, esto ya es una ecuacuación, ¿qué se hace? Lo primero aquí sumas, ¿cuánto es? 14, 14, vuelves a copiar aquí, x más 2, este número 2 que estás sumando, ¿cómo lo paso al otro lado? 4, restando, y la respuesta es 12, así de fácil, copia en tu boletín, ya, ya, un detallito, aquí tienes que poner la unidad de medir, en este caso está hablando de metros, 8, ahí, ahí, ya, cópialo, por favor, no demores, ya, 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 mira, aquí te dice, muy bien campeón, a ver, traza una línea recta, aquí ya nos ha ayudado, ya, ubica 3 puntos, ya nos ha ayudado, mira, ahí están los 3 puntos, ya, de tal manera que acá te dice, desde A hasta B vale 7, vamos a colocar que desde A hasta B dice, vale 7, ya, allá, ya, otro valor, que desde B hasta C vale 10, o sea, que desde aquí hasta C vale 10, ¡achá! ahora, aquí te está pidiendo, mira mi tigre, calcular dice, desde A hasta C, o sea, calcular desde A hasta C, esa será la variable P, claro, entonces, la variable X va a ser la suma de quienes, ya, ve y da, mira, está difícil, ¿cómo oye? de 7, de 7 más 10, ay, sí, ¿cómo no? está difícil, 17, no se olvide colocar la medida, en este caso es U, pobrecitos los de la alianza, en este caso es U, listo, copien por favor, a ver, aquí, atiendan tigres, ¿quiénes son los tigres? entonces, gatitos, ya, a ver, atiendan gatitos, a ver, mira, te está pidiendo la distancia desde A hasta D, o sea, desde aquí hasta aquí, te está pidiendo esa distancia, Esa instancia será igual a qué Escribilo Ya Un favorito No aparece acá arriba Escríbelo en tu boletín Escríbelo Entonces aquí va a ser la suma Escríbelo Va a ser la suma de 6 Más 8 Más 5 Ya Y este es igual a 19 unidades Así de super mega archi ¿Ya? Ya Estamos Salida en la copia Vale El que sigue El que sigue El que sigue Claro El que sigue nada más es El que sigue ¿Cuál? Es el ejercicio 5 Acá Vamos a reemplazar Si tú fíjate De hasta 6 ¿Cuánto vale? ¿Cómo? 11 11 ¿De dónde ha salido 11? 11 un profesor Es que hemos sumado Estos dos Hemos sumado Hacha ¿A qué reemplazo que le ha salido 11? Hacha profesor Muy bien Ahora Está pidiendo De B a D Aquí ve Sumo ¿Cuánto es eso? ¿De dónde ha salido profesor? De la suma fue 7 más 8 15 Eso reemplazo aquí Hacha profesor Y para la respuesta 26 unidades ¿Ya? Rafa Entiendo Copia Copia De P a R Entonces vale 9 Eso reemplazas aquí 9 Ahora La pregunta dice Más ¿Más quién? Más QS Listo A ver De Q hasta S Anda nomás Voy de rápido ¿Cuánto vale? ¿De QS ¿Cuánto vale? 16 Sí Ahorita lo vamos a corregir papá 16 La respuesta sería 25 25 25 25 25 Esa es la respuesta Copia Corrige No me hagas demorrar Ya ya Sí sí Ahorita vamos a avanzar Están copiando algunos Están copiando algunos Vamos a esperar un pequeño momento Ya dos minutitos esperamos dos minutitos no, no estoy no estoy pobroso no estoy pobroso ya, copia, copia corrija, no va a salir la copia pipi, como que pipi la próxima hay que sacar el tercer cuadernillo sin sin errores, no? claro continuamos continuamos, ya, ahora sí hijitos, esto se ha salido grave, no? ya un favor el que sigue si ha salido grave, copia copialo por favorcito a un costado pide el boletín, como lo hago a un costado copialo allá abajo hay espacio no te hagas abrazoso ya, a ver voy a eliminar esos signos se van a confundir ya, a ver un ratito anda hijito ya, esto lo elimino ya, esto copialo por favorcito copialo por favorcito ya, así corrijalo ya tienes espacio ahí copialo, copialo eso es lo que estoy haciendo estoy esperando a las 10 y 35 a las 10 y 35 amigos, falta 10 de repente ya no jugamos mañana, mañana va a faltar mi tiempo mañana jugamos ya, ya copialo por favor copialo por favorcito chicos yo ya no yo 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 no ahora sé yo no yo 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 No, no. No, no. ¿Un gatito? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. 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 ¿Qué va a pasar? Este va a ser 10 menos 7. ¿Y la respuesta qué es? 3 centímetros. Esa es la respuesta. ¿Qué es eso? Copia, por favor.